¡Suscríbete al canal! El Señor nos llama y nos reúne, somos un pueblo, signo de unidad. Él está en medio de nosotros, sirve a la mesa, no dejarte el pan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. El Señor Dios Altísimo te ha bendecido, Virgen María, entre todas las mujeres, y ha sido glorificado tu nombre, de tal modo que todos los pueblos te alaban. Y antes de participar de este sagrado misterio, reconozcamos humildemente que somos pecadores, siempre necesitados de la conversión de nuestros corazones. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y edición. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Tú el servidor de todos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que fuiste humillado hasta la muerte, y una muerte de cruz. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú has sido enaltecido sobre todo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que elegiste entre todas las mujeres a la bienaventurada Virgen María, llena de tu gracia. Para hacer la madre de tu Hijo Redentor nuestro, conceda a quienes veneramos su santo nombre, superar los peligros del tiempo presente, obtener en esta vida los gozos de la vida eterna, para poder gozar junto a ella. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, que la gente solo vea en nosotros servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, lo que se busca en los administradores es que sean fieles. Para mí lo de menos es que me pidáis cuenta vosotros, o un tribunal humano. Ni siquiera yo me pido cuenta. La conciencia es verdad, no me remuerde, pero tampoco por eso quedo asuelto. Mi juez es el Señor. Así pues, no os juzguéis antes de tiempo. Dejad que venga el Señor. Los designios del corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios lo que merece. Palabra de Dios. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y hazte el bien. Habitará tu tierra y reposará en ella en fidelidad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. Encomienda tu camino al Señor. Confía en Él y Él actuará. Hará justicia como el amanecer. Tu derecho como el mediodía. El Señor es quien salva a los justos. Apártate del mar y hazte el bien. Y siempre tendrás una casa. Porque el Señor ama a la justicia y no abandona a sus fieles. Los inúcleos son exterminados. La estirpe de los marbados se extinguirá. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Él es en su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra. Los libra de los marbados y los salva porque se acogen a Él. El Señor es quien salva a los justos. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá luz, la luz de la vida. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Y los fariseos también. En cambio, los tuyos a comer y a beber. Jesús les dijo, ¿acaso podéis ayunar? Los invitados en la boda, mientras el esposo está con ellos, llegará un día en que les arrebatarán el esposo. Y entonces ayudarán aquellos días. Les dijo también otra parábola. Nadie corta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque si lo hace, el nuevo se rompe y el viejo se queda cuarteado. Nadie echa vino nuevo en odres viejo, porque si lo hace, el vino nuevo reventará los odres, y se derramará a los odres nuevo, vino nuevo. Porque nadie echa vino viejo en odres nuevo. Palabra del Señor. Gloria a los odres. Gloria a los odres. Gloria a los odres. de este pueblo de Cartaya, vosotras sí que sabéis de la entrega y el trabajo como la Virgen María en su entrega en la Casa de Nazaret. Queridos devotos de la Virgen de Consolación, queridos hermanos y hermanas en el Señor, Ave María Purísima, Lucero del Alba, Santa María, Lucero del Alba, luz de nuestras almas, Virgen y Madre, Hija del Padre, Santa María, Flor del Espíritu, Madre del Hijo, Santa María, Amor Maternal de los Pueblos, del Cristo Total, Santa María, en menos palabras, no se podría resumir lo que significa esta devoción tradicional de la Iglesia en el pueblo cristiano y en nuestro país, que es lo que más quiere porque es tierra de María Santísima. Se nos ha hecho largo esta espera para visitar la Virgen, nuestra parroquia de San Pedro. Larga ha sido la espera, pero María es siempre puntual con sus hijos. La Madre de Dios visita su pueblo, igual que visitó la casa de su prima Isabel y visitaba la casa de los apóstoles, y ellos la acogían en su casa. La Virgen de Consolación viene al corazón de su pueblo para que su pueblo le abra los hogares, le abra las puertas de su casa para que ella pueda entrar con su corazón de madre, con su corazón misericordioso, para dar luz a aquellos hogares. Dejar que os miren, la que más altares tiene en nuestro pecho, porque ella es madre de afligido y siempre, siempre consoladora del pueblo de Cartaya. Y se le llena la boca de mieles y de dulzura al cartallero, al invocar a la Virgen de Consolación sobre sus penas y alegrías. Dejar que ella os mire, porque la mirada de la Virgen es una mirada tierna, una mirada de madre que nos destapa el alma, una mirada llena de compasión y de cuidado, de esperanza y de amor. Venimos aquí al templo a dejarnos mirar por ella, para aprender de ella como se dejó mirar por Dios. Cuando el alcance Gabriel le anuncia que María va a ser madre de Jesús y la cubrió el Espíritu Santo con su sombra. Hoy le decimos aquí, Madre, regálanos tu mirada, porque la mirada de la Virgen es un regalo, no se compra. Esa mirada se la regaló el Espíritu Santo y ella nos la regala a nosotros. Regálanos una mirada pura, dulce, de amor, de acogida, de ternura, una mirada para ver las necesidades de los que están a nuestro lado, una mirada limpia para ver las necesidades de aquellos que están solos, una mirada llena de fe que nos lleve al compromiso y al amor de tu Hijo Jesucristo que tú sostienes en tus brazos. Hoy también con María mirándonos y orando nosotros junto a ellas percibimos algo que no podemos describir con palabra, pero que lo experimentamos en nuestro corazón. Queridos hermanos, esta es la hora en que María Santísima de Consolación, la llena de gracia, rompe el techo de la tierra, rompe los muros, viene a romper los muros que separan los hombres y mujeres de este pueblo. María de Consolación viene a romper los muros que separan las familias de este pueblo rotas por la herencia, rota por las vicisitudes del egoísmo del hombre. Esta es la hora en que María viene a romper los muros de la indiferencia y del egoísmo que separan a las amistades, aquellos que han sido amigos siempre. Y viene a romper los muros porque viene a hablarnos de Dios y nos quiere abrir a todos el corazón con la palabra de su Hijo. Esta es la hora en que María Santísima de Consolación visita a su pueblo y su presencia. Aquí con nosotros ella nos viene a anunciar que sin su Hijo Santísimo, el niño que ella tiene en sus brazos, que es el maestro de nuestras vidas, el hombre está perdido sin Jesucristo. Ella quiere que todos los pueblos hablen un mismo lenguaje, el lenguaje que engendra el amor de Dios, el lenguaje que nos lleva a vivir unidos, el lenguaje que nos lleva a mirarnos como hermanos. No podemos decir que somos cristianos y mirarnos con indiferencia, mirarnos por encima del hombro. Esta es la hora de la gracia para este pueblo de Cartaya porque al lado de María tenemos que sentir ese deseo de conversión, de confesar nuestros pecados y de vivir como auténticos cristianos porque su mirada es la mirada de Dios, es una mirada que purifica y enciende la pasión por transformar esta historia con la fuerza que viene de Dios y que es la única que alegra las entrañas del mundo y pone en pie a la Iglesia para hacernos salir a las calles de los pueblos y a los caminos del mundo como testigos para escrutar e iluminar los corazones de los hombres, para poner nuestras necesidades, buenos deseos, esperanza, fe y caridad en ese movimiento de la Virgen María y de los apóstoles que pasaron por el mundo llevando el amor de Dios y la salvación a las almas de todos los hombres porque ellos creyeron en Él, fueron testigos de Él y se enamoraron de Él. Junto a nuestra Madre de Consolación hemos venido a este Templo de San Pedro a confiarle nuestra vida y la de otros que han venido en nuestra mente. Señora y Madre de tantísimos pobres como te lloran, vida y dulzura de tantos que te cuentan sus amarguras. Señora y Reina de aquellos que dicen Señor, ten piedad y se dan golpes en el pecho pero tienen el corazón vacío. Madre y esperanza de los humildes y de todos los hombres y mujeres que te buscan con buena voluntad. Que nadie nos robe tu mirada Virgen María pues tu mirada es de ternura y mirada que fortalece desde dentro que nos hace ser fuertes y solidarios para ser más y más hermanos de todos los hombres y mejores hijos que honran a sus padres. Aquí como pueblo de Dios sencillo y creyente en estos días de tu visita a la parroquia del pueblo en estos días de novena todos los hermanos sentimos esa alegría esa fraternidad esa solidaridad ese júbilo esa oración y esa acción de gracia y ella que es madre del consuelo acoge nuestras visitas y nuestra oración de hijo y nos llena de esperanza y nos hace mirar a los más olvidados y descartados para que hagamos lo que hizo su hijo Jesús que puso en todas las mesas a los más necesitados y en este mundo y en esta tierra que es como una mesa todos se tienen que sentar para que todos puedan participar de la comunión y del amor que nace de Dios y que ha venido a nosotros a través de la Virgen Santísima si nosotros no tenemos a nuestro lado a gente necesitada seguramente que si la busca la podrás encontrar y podrás sentarla a tu mesa tu mesa no es que se sienten en tu casa también lo puedes hacer sino tu mesa es ayudarle acercarte tenderle la mano tenerlos presente porque no se entiende una vida cristiana sin la caridad no se entiende una vida cristiana sin el servicio a los más necesitados y escuchamos las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo yo he venido a servir no a ser servido si nuestra vida cristiana en ella no está presente el amor al prójimo si en nuestra vida cristiana no está presente la vida de caridad si en nuestra vida cristiana no nos ayuda la vida cristiana a salir de nuestros egoísmos y comodidades será señal de que la palabra del apóstol San Pablo no ha calado en nosotros que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha muéstrame tus obras y te diré cuál es tu fe porque no solamente de pan vive el hombre sino de toda palabra que nace de la boca de Dios que pasemos por este mundo sembrando la palabra de Dios con fe con decisión con valentía sin tener vergüenza de ser cristiano así se lo pedimos a nuestra madre de consolación querida que no nos cansemos madre firmes decididos alentados siempre sonriente con los ojos de la cara fijo en el corazón de Jesús que está en el sagrario nada de volver la mirada atrás nada de cruzarse de brazos nada de estériles lamento mientras nos quede una gota de sangre que derramar unas monedas que repartir un poco de energía que gastar una palabra que decir un aliento en nuestro corazón un poco de fuerza en nuestro corazón un poco de fuerza en las manos y en los pies que puedan servir para dar gloria a Dios para dar gloria a ella y para hacer un poco de bien a nuestros hermanos madre mía de consolación morir antes que cansarnos que así sea nos ponemos en pie le presentamos al Señor nuestras oraciones con la Santa Iglesia para que todo hombre pueda experimentar en ella la fuerza del amor del Padre roguemos al Señor por los esposos cristianos para que su unión sea un testimonio luminoso del amor oslabitivo para que los capacitos el sacramento del matrimonio roguemos al Señor por los jóvenes para que la Virgen María acompañarlos en su existencia los eduque al amor puro fuente de paz y de verdadera alegría roguemos al Señor por los quichos para que puedan crecer en edad sabiduría y gracia en un ambiente familiar en que reine la armonía y el sentido cristiano de la vida roguemos al Señor por nosotros convocados en tono a este altar para que a ejemplo de María podamos corresponder con generosa disposibilidad a las exigencias de nuestro bautismo roguemos al Señor le presentamos a la Virgen los enfermos del pueblo de Cartaya de manera especial por aquellos que nos siguen a través de la televisión para que la Virgen sea su fortaleza su consuelo su salud roguemos al Señor todas estas oraciones te las presentamos con fe por Jesucristo nuestro Señor amén 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 Gracias. Madre bendita de consolación, acepta estas humildes flores que te traen con todo el cariño y respeto las amas de Casas de Cartaya. Gracias. 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 Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo, siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado, por él que es tu verbo hiciste todas las cosas, tú no lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro salvador y redentor, el incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo, por eso con los ángeles y todos los santos proclamamos tu gloria diciendo Santo, santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo, santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregada su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados, hacer esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu Iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Santiago y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará su perfección por la caridad. Recuerda las almas del pulgatorio que llamaste de este mundo a tu presencia, de manera especial a aquellas almas devotas de la Virgen de Consolación y que ya han partido de este mundo y gozan de su presencia. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza por ser hijos de Dios, digamos con fe, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdonad nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos convencen. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concébenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, me paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concéberé la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Amén. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Amén. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, el Señor, el Señor, la paz. El cuerpo de Cristo, guarda mi alma para la vida eterna. Sangre de Cristo, guarda mi alma para la vida eterna. Amén. Amén. Jesús desde la cruz dijo al discípulo que tanto amaba, ahí tienes a tu madre. Amén. 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 acoge nuestra presencia, como un amigo de oración, y como cabo su presencia, mi rey de consagración, mi rey gloriosa y bendita, que en el pueblo atalaya, con su heredad de tu hermita, el corazón de Cartagena. Gracias quiero darte por amarme, gracias quiero darte yo a ti Señor, hoy soy feliz, porque te conocí, gracias por amarme, a mi también, yo quiero ser, Señor amado, como hermano, en manos del acuarelo, como hermano, en manos del acuarelo, yo quiero ser, un paso de verlo, yo quiero ser, un paso de verlo, te conocí, y te amé, y me escuchaste, si yo perdí, perdóname Señor, pues te amo, y nunca me olvidaré, yo quiero ser, Señor amado, como hermano, en manos del acuarelo, y tengo mi bien, acá報o, como hermano, en manos del acuarelo, yo quiero ser, un paso de verlo, toma mi bien, acá tym zaró, y me escuchaste, porque te amo, como hermano, en manos del acuarelo, Yo quiero ser un mar sonreo. 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 Amén. Yo quiero ser un mar sonreo. Amén. 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 pues entre nosotros algo de tus riquezas para que ricos de bienes espirituales merezcamos gozar de la celestia desmorada por tu patrocinio. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tú, señora, eres la vara de Jesús, de donde salió el mejor lirio de los campos, por cuyos méritos se borró el pecado y se rompió nuestro fiero yugo. Suaviza, pues, oh soberana reina, nuestras almas para que con facilidad hagamos penitencia y purificados que por ellas seamos, nos lleven a gozar de la felicidad eterna. Amén. Oh, Dulcísima María, consuelo de los afligidos hijos de Adán, que ansiosos suspiran por tu consuelo en sus aflicciones y desamparo. ¿Cómo, señora Dulcísima, no atenderéis a nuestras súplicas cuando somos vuestros hijos adoptados por tales en la cima del monte Calvario por nuestro Salvador Hijo vuestro, pendiente de la cruz, siendo vos corredentora del linaje humano? Ea, pues, Madre amabilísima, volved a nosotros esos ojos de piedad y presentad nuestros gemidos en el trono de la Suprema Majestad, que el Padre como a hija nada os negará, el Hijo como a madre todo os cederá, y el Espíritu Santo como esposa os llenará de todos los bienes, para repartirlo con estos vuestros hijos, que ansiosos deseamos vuestro mayor culto y veneración en esta vuestra santa imagen de consolación, pues así nos franqueáis los raudales de vuestra misericordia. Acude, pues, oh piadosísima Madre, a nuestro consuelo y alivio, haciendo que convenga al bien de nuestras almas, lo que especialmente os pedimos en esta novena, y que en aquella hora terrible de la muerte nos asistáis con vuestro patrocinio y amparo, defendiéndonos como Madre piadosa de las astucias y lazos de nuestros enemigos, para que saliendo vuestras almas libres de nuestros cuerpos, vayamos a acompañaros por una eternidad en la patria celestial, en compañía de los ángeles y santos, y sin cesar, alabemos a Dios trino y uno, y vos, Dulcísima María. Amén. En toda tribulación, confiados en tu medio, esperamos el remedio, Virgen de Consolación. Como Madre de los afligidos y siempre consoladora, te suplicamos, Señora, escuche nuestros gemidos y seamos socorridos con tu dulce protección. Esperamos el remedio, Virgen de Consolación. Que eres la puerta del cielo, nosotros lo confesamos, pero cuando más te hallamos es con nombre de consuelo, pues estás en nuestro suelo, condúcenos al Sion. Esperamos el remedio, Virgen de Consolación. Sin la espina del pecado, eres la mística rosa, cuya fragancia lorosa consuela al desconsolado, recrea al atribulado, con pasmo y admiración. Esperamos el remedio, Virgen de Consolación. Oh benignísima Señora, Virgen la más bella entre las hijas de Jerusalén, postrados con el más profundo respeto en vuestra divina presencia, nos ofrecemos desde este día y en esta misma hora nos entregamos a vos, para que dispongáis de nosotros a vuestro arbitrio. Admitid, Señora, este cordial afecto y contadnos en el dichoso número de vuestros esclavos, sellando nuestros corazones con la preciosa marca de nuestro saltísimo nombre, para que el cielo, la tierra y los sabismos vean que lo somos y como atales nos favorecéis con vuestra poderosa protección. Y en testimonio el más auténtico del amor que os procesamos, decimos que nos resolvemos a imitar vuestras virtudes heroicas, especialmente vuestra fe, vuestra esperanza, vuestra caridad, vuestra humildad, vuestra obediencia y vuestra pureza en la que hicisteis notables ventajas a los mismos espíritus angélicos. Confirmad, Señora, desde el cielo en que habitáis, esta es nuestra resolución y deseo para que por este medio logremos cumplir las obligaciones de oficialísimos esclavos vuestros en esta vida y adoraros después eternamente en la otra. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia, vida, dulzura y esperanza en nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los despejados hijos de él. A ti suspiramos viviendo y llorando en el corallo del árbol. Ea pues, Señora, abogada nuestra. Vuelva a nosotros esos tus ojos, dice el glorioso, y después del cierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, bruce, siempre viste en María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y buscar las promesas de nuestro Señor, de Jesucristo, para que seamos dignos de alcanzar y buscar las promesas de nuestro Señor. Amén. Amén. Díselo de Consolación, Madre bendita, Madre bendita, que venga por tus hijos desde cuernita, desde cuernita. Amén. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!